Con su permiso, señor presidente, sin duda alguna las presentaciones por parte de los grupos parlamentarios lo que permiten es, por vía del contraste, elaborar un debate muy claro sobre las posiciones que se tienen en este tema. Y escuchando con detenimiento la intervención anterior, pues me parece que nos permite fijar con toda claridad por qué la posición del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática es totalmente en contra de este dictamen. No solamente porque consideramos que tiene enormes incongruencias con respecto a la Constitución, sino porque es parte de una serie de artilugios que en el debate nacional hay que clarificar frente a uno de los temas de mayor trascendencia no solamente presente, sino frente al futuro del país. Se ha dicho aquí que en materia de ingresos hay perfecta claridad y yo quisiera subrayar, porque nos parece que es indispensable tener muy claro en el contexto del Poder Legislativo, la figura de las contraprestaciones. Una figura que apareció en la Constitución y que hoy se retoma con toda claridad como uno de los ejes troncales de los ingresos que habrá de tener la Secretaría de Hacienda, pero donde el gran ausente es precisamente el Poder Legislativo. Hoy las contraprestaciones como aparecen puestas en esta ley reglamentaria no son figuras del derecho público, son figuras del derecho mercantil. Y son figuras en las cuales la Secretaría de Hacienda, de manera unilateral, podrá imponer sin la participación del Congreso de la Unión, montos y porcentajes que generarán ingresos. Ingresos que serán canalizados al fondo, pero los cuales es indispensable subrayar, no habrá en ningún momento participación del Poder Legislativo. Y no es menor de lo que estamos hablando si hablamos de la terminación de contraprestaciones que aparece en el artículo quinto, en el bono a firma, en el artículo sexto, en las regalías extraordinarias, ahí donde si un yacimiento de pronto tiene recursos extraordinarios, en los que se había pensado que es de lo que habla el artículo diez o las propias pérdidas fiscales descritas en el artículo treinta y dos. En esto no participa, compañeras y compañeros, el Congreso de la Unión. Es facultad exclusiva, de acuerdo a la ley y al dictamen que aquí se presenta, de la Secretaría de Hacienda. La pregunta que nosotros hacemos es por qué el Congreso de la Unión, por qué el Senado, con una representación plural, en una dinámica clara de lo que tiene que ser el equilibrio de poderes, está renunciando a poder supervisar, a poder participar, a poder identificar cuándo se generan estos recursos y por qué se cae. Me ha tocado escuchar en muchas ocasiones a funcionarios de Hacienda, pero por qué los senadores y las senadoras de la República están de acuerdo con decir que sea la Secretaría de la Hacienda la que lleva a cabo solamente este tema. Me ha tocado escuchar lo que dicen los de Hacienda o lo que dice esa posición de argumentación. Es que son tantos los contratos y es tanta la dinámica que hay, que sería una monserga tener la participación del poder legislativo. Pues, señoras y señores, donde se define una democracia moderna, avanzada, es donde sus poderes legislativos, donde sus senados, donde sus cámaras de diputados generan instrumentos para supervisar esa dinámica económica. No hay mayor momento de participación del Estado mexicano que ahí donde el Ejecutivo tiene una contrapartida y un contrapeso en el poder legislativo. Entonces, ¿por qué, compañeros y compañeras, frente a esto que nos vienen a presentar como una panacea de un nuevo modelo, estamos renunciando a la participación del poder legislativo? Le dejan solamente una dinámica marginal. No hay mayor transparencia, compañeros y compañeras, que la que establece la propia democracia en su representación plural. No son las páginas de Internet, no son los elementos de la tecnología en los cuales, cuando uno se mete a consultarlos, le dan transparencia al proceso político solamente. Es el Congreso de la Unión el que permite, en contra, en contravisión a lo que pueda tener el Ejecutivo, lo que garantiza ese sano equilibrio. De tal manera que estos artículos que les comento son totalmente contrarios a la dinámica democrática y a lo que debiéramos estar defendiendo como poder legislativo. Una segunda cuestión que es preocupante. Se ha dicho aquí que hay una nueva situación. Yo oí una frase que decía, ¿para qué seguirle metiendo recursos a una empresa que no tiene viabilidad? Mis compañeros, de manera particular, la senadora Dolores Padierna, desde ayer presentó con toda claridad una tabla, un diagnóstico, respecto a cómo el régimen fiscal de Pemex no solamente disminuye, sino cómo se endurece. Y aquí lo hemos preguntado en repetidas ocasiones. ¿Por qué se toma una decisión como si fuera una revancha histórica contra petróleos mexicanos en la cual no solamente se mantenga un régimen fiscal duro que presiona su capacidad de reinversión, no solamente se le quita el fondo de inversiones que previamente se tenía, sino no se contestan las preguntas. No se contesta por qué, y aquí tengo la tabla. Me ha tocado escuchar en los corrillos, como senadores del PRI o del PAN, dicen que los senadores del PRD no sabemos ser números. Entonces yo lo reto, compañeros y compañeras, a los economistas del PRI, que están aquí, que son claros en poner señalamientos, y donde la transición, la transición de la cual ayer se habló mucho, pues no nos deja evidencia clara de que esta tabla que está aquí presentada no se vaya a quedar al perpetuo. Claro, quienes le apuestan a esa revancha histórica, lo que quieren es darle solidez a esa frase, para que seguirle invirtiendo en una empresa que no tiene viabilidad. Ahí está. Fue la participación previa a la mía, la que lo dijo. No es un planteamiento mío, es un senador de los que están apoyando este planteamiento. Además de todo, cosas que están dichas y verdades que hay que clarificar. Aquí está nuevamente el régimen de consolidación. Me tocó estar en muchas mesas, escuchando a muchos de los expertos representando a las empresas internacionales. Y otra vez aparecía el fantasma de la consolidación, como la gran solicitud al Estado mexicano, para garantizarle competitividad al régimen fiscal. Compañeros y compañeras, aquí discutimos una reforma fiscal hace apenas nueve meses. El tema de la consolidación fue el gran instrumento para darle vuelta al pago de impuestos. Y hoy, por lo menos aquí, se los digo, aquí está puesto, en el artículo 32, en el último párrafo, para efectos de la pérdida fiscal prevista en el artículo 57 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, los contribuyentes que realicen actividades en las regiones de áreas marinas, con tirante de agua superior a 500 metros, podrán disminuir dicha pérdida ocurrida en un ejercicio de la utilidad fiscal de los 15 ejercicios siguientes hasta agotar. Es la competitividad que ofrece este esquema. Más carga Pemex, o un régimen mucho más duro, y no solamente la tasa cero, sino otra vez el régimen de consolidación para quienes vengan a salvar al sector petrolero en este país. Y por último, el fondo petrolero. Ese fondo petrolero que sirve en el debate para decir lo positivo de la reforma. Ese fondo petrolero que me ha tocado escuchar en múltiples ocasiones en este debate, como la gran panacea y el gran horizonte de un país que deja un sector energético caduco, minimizado para convertirse en un país moderno como Noruega. Y se nos llena la boca de poner como ejemplo al país de Noruega. No solamente no se dice que las finanzas públicas siguen petrolizadas, y es importante subrayarlo, petrolizadas. Las finanzas públicas siguen petrolizadas. 4.7% será el marco que regule del Producto Interno Bruto para mantener en términos del gasto fiscal. Esto hay que decirlo, porque para eso es para lo que está básicamente priorizado el gasto del fondo petrolero. Para eso lo establece la ley, para garantizar el equilibrio de las finanzas públicas. Y si algo queda, si algo queda en ese régimen de transición que ayer me tocó escuchar en varias ocasiones, pues yo le recomendaría a compañeros y compañeras, aquellos que tanto citan a otros países, pues que mínimamente buscáramos que nuestro esquema tuviera nuevamente los controles parlamentarios. Está basado en un modelo en el que se le da al Banco de México capacidades muy amplias. Yo sé que hay mucha gente que aquí le apuesta mucho al Banco de México. Sin embargo, compañeros y compañeras, nuevamente, estamos en otro poder, en el poder legislativo. Y si de algo se caracteriza ese fondo noruego, o incluso el fondo brasileño, para ser más latinoamericanos en nuestra comparación, es de la participación en la toma de decisiones por parte del poder legislativo. No renunciemos a que el poder legislativo sea la vanguardia de la transformación democrática, compañeros y compañeras, y es obvio que el Partido de la Revolución Democrática por esos argumentos votará en contra del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador. Armando Rios Pinto.